A un tipo en vivo, en una tele ahí, grabado en España, que lo forrió, lo pateó para donde quiso el guaso, digo, qué palizón que me va a dar este guaso, en Francia, a las 4 de la mañana, la entrevista, porque se levantaba a las 9, quedamos a las 9 de Francia, un jueves a la noche, grabada por Sky, me quedé, digo, a las 4 menos 4, empiezo a abrir Sky, me estaba llamando a las 4, exacto, el tipo cambiadito con su camisita fucsia, dale, pregúntame lo que quieras, me dice, total, yo te voy a contestar lo que yo quiera, pero claro, maestro, y me dejé llevar por las 5 horas de entrevista, no, boludo, pará, lo subí en dos partes, obviamente, hay dos tandas grabadas, no sé, dos tandas de 2 horas, yo digo, viste, o sea, y estaba con un cagazo que yo digo, viste, y me decía, no sé, me decía, chango, se ve que le caíste muy bien al Jorge, porque, para, para que se contara todo eso, eso en la entrevista, dice, no,